Salvador, un juego de estrella más en la cotilla como decimos nosotros los latinos, pero cada juego tiene compañeros diferentes, háblame un poco más, qué tan excitado está de este nuevo juego de estrella. Mira, súper contento, de verdad, muchas caras nuevas, muchos peloteros con primera vez en un juego de estrella. Feliz, un día más esperando el juego de hoy, a pasarla bien, a disfrutar, a conocer los pitches, ya que siempre estamos en contra, por tener la oportunidad de echarle muchos pitches buenos, yo creo que eso es bastante importante. ¿Qué te pareció la actuación de tu compañero Bobby Witt Jr. en la competencia de Jorroni anoche? ¿Y qué tú crees de la gran temporada que está teniendo? Mira, es tremendo un muchacho, lo conozco, sé de la manera que se prepara para los juegos, así que se merece todo lo bonito, porque él trabaja para eso. Ayer la pasó súper bien, lo disfrutó al máximo, pensé que lo iba a ganar por un momento, pero bueno, se llevó tremenda experiencia. Salvador Pérez es un ídolo para muchos jovencitos que están subiendo, jugando el baseball, pero ¿quién es el ídolo de Salvador Pérez? El ídolo mío, Andrés Alarraga cuando firmé, Yadiel Molina, Víctor Martínez, muchos peloteros que de verdad me han motivado, Miguel Cabrera, jugaba 20 años en la Liga, sé lo que hizo, la oportunidad de ver a Pedro Martínez, Abre Pujol, todos esos caballos, ellos nos motivan a nosotros que estamos todavía jugando pelota, y yo espero que los más jóvenes también sean motivación para que sigan adelante. ¿Qué te esperas esta noche para el juego de la estrella? Mucha diversión y esperamos que la americana gane. Muchas gracias y felicidades. Bueno, gracias.